El gobierno miente, señores, y miente de muchas formas. La más reciente fue en Luis Abinader Semanal, en Luis Abinader Semanal más reciente, el pasado lunes, el ministro de Medio Ambiente, pues, dijo ahí que la tala indiscriminada de árboles, la masacre medioambiental que se está cometiendo en las dunas de Baní no es tal porque estaban ocurriendo la tala de los mismos fuera del área protegida. Y cuando fue entrevistado recientemente un periodista, Banilejo, que sabe muy bien del tema, que se llama Daniel La Jara, en otro medio de comunicación, pues, mostró una suerte de mapa que el mismo Ministerio de Medio Ambiente sugiere que tengas cuando puedas determinar el momento de que exista un incendio en área protegida. Usando esa misma herramienta, se demostró que sí, que se están talando, se están quemando árboles, se está extrayendo arena del área protegida de las dunas de Baní. Y lo duro es, señores, que según dice el señor, el periodista Daniel La Jara, esto tiene años, esto tiene más de 20 años, pero ¿qué pasa? Que en los últimos tiempos se ha incrementado. Y no ha valido nada, señores, ¿eh? No ha valido que la iglesia, que parroquianos, que diferentes dirigentes medioambientales. Señores, la comunidad organizada en Baní no ha podido detener esta inclemente tala de árboles y la extracción de arena. Incluso manifestó ese periodista que, en colaboración con las mismas autoridades de la zona de medioambiente y el CEMPA, pues organizan rutas alternas discretísimas para la extracción de arena en la noche del área de las dunas. Y ustedes saben qué es lo que daña en las dunas de Baní. No es solamente de por sí que ya no es lo mismo. Si usted veía las dunas de Baní desde niño, desde adolescente y desde adulto, va a notar el cambio terrible. No es solamente a nivel de vistosidad, ¿no? De la vistosidad, a nivel de lo estético, no, no. Es que ahí existen manglares únicos. Es que ahí existen especies endémicas como lagartos. Hay unos lagartos que son solamente de las dunas de Baní. Son característicos de ahí. Hay especies arácnidas que son nativas, que son endémicas de esa zona. Pero no es solamente lo que les estoy diciendo. Además de que es un microclima único en el Caribe. Constituye uno de los cinco microclimas que identifican a la República Dominicana como un destino, además de nuestras hermosas playas, como un destino ecoturístico. Es que además, cuando se producen los huracanes, cuando se producen esas lluvias intensas, las inundaciones por la tala de árboles y también la extracción criminal de la arena, pues permite ese desequilibrio en la naturaleza y se producen más inundaciones. Pero, señores, ¿está ocurriendo en las terrenas? ¿En las terrenas pasa lo mismo? ¿En las terrenas pasa exactamente lo mismo en Samaná? Digamos que en gran parte de Samaná, pero no solamente en las terrenas. Entonces, señores, el gobierno miente. Miente. O sea, tú sabes el poder que debe tener el funcionario que está detrás de esto, los funcionarios que están detrás de esto, los militares, porque son militares también, los que están detrás de esta vaina, que mienten en el mismo Palacio Presidencial, desinformándonos a todos. Y al día de hoy todavía no hay una respuesta contundente, no hay nadie importante sometido. Que un viceministro que se llama Federico Franco justifica también eso, diciendo que está fuera de las áreas. Que decía que iba a tomar cartas en el asunto a la gente de Baní y después protege a estos tipos. Y al día de hoy no tenemos la destitución de ese viceministro que miente, pero que al día de hoy tampoco tenemos destituido a Miguel Seara Hatton, que ha reconocido que no sabe de medio ambiente. Que lo ha reconocido, señores, que él no sabe lo que está haciendo ahí. Que fue a ordenar algo, él fue a resolver un problema interno. Él fue algo muy específico, que no debió durar más de tres meses ahí. No debió durar más de tres meses ahí. Y está haciendo una de las peores gestiones que ese ministerio pueda reconocer en su historia. Superando incluso al agricultor de Ángeles Tevez, el vergonzante ministro, el último ministro de ahí que tuvo Danilo Medina, el que cagó toda la gestión, que dañó todo lo que habían logrado otras gestiones. Bueno, pero vamos. Lo reivindicó. Lo reivindica porque es peor, por la milla. Comíamos aguacate. A granel, ¿verdad? Casi todos los días. Bueno, eso es verdad. Los aguacates eran buenos. Los aguacates de Borucos son buenos. Busca aguacate ahora. Ahora que aparece mucho plátano, aunque estén caros, pero aparece mucho. Sí, aparece plátano. No, no, lo que pasa es que esta gente, los anteriores quemaban y tumbaban para sembrar. Estos tumban y queman para construir. Tumban y queman para construir, señores. Es un gran conuco. Vamos a ver. A mí me han enseñado fotos. Es un gran conuco, señores. Están construyendo viviendas ahí. O sea, están construyendo viviendas, están construyendo palacetes en una zona protegida. En una zona protegida que es orgullo de Baní. Le están desbaratando su medio ambiente, su ecosistema. Le están matando su forma de vida a Baní. Y lo estamos permitiendo. Ahora, yo te voy a decir una vaina, Maracayo, Mario. Son flojos, coño, en Baní también. Porque mira, eso fuera en el Cibao. Bueno, y ahí hubiera muchos muertos. Sí, sí. Ahí hubiera muchos muertos. Ellos tienen que ponerse la pila también. Porque nosotros sabemos que los gobiernos, la mayoría tienen una voluntad, y más si son militares que están metidos en esa vaina, de ser autoritarios. Y de ser, y de abusadores. Entonces, usted tiene también que defender su vaina. Ir más allá. Ir más allá. Esto no puede seguir así, señores. Y esto no es cuestión de que de campaña, de que estamos en qué sé yo dónde, y vamos a pasar un paño con pasta. No. Tiene que parar eso ahí, señores. Es que, digamos, yo recuerdo hasta los videoclips que se han rodado ahí. Es como una zona desértica. Con playa. Con bosques. Es una cosa chulísima lo de las dunas de Baní. Es como un Sahara con vegetación. Es una cosa impresionante lo de las dunas de Baní. Y la están matando. Y la están matando. De verdad que es terrible. Sí. Sí, no. Si es en el Cibao, vamos. Cuando uno hace excursiones para, por ejemplo, Jarabacoa, el parque nacional ahí, que es área protegida también. No va camino al Pico Duarte. Pero uno tiene que parar sin Jarabacoa y donde le dan una charla. Ahí hay un señor que es como el encargado, ¿no?, de esa área. Que le da una charla a todos los incursionistas antes de empezar a subir. Los que van camino al Valle del Tetero, los que van camino al Pico Duarte. Y ese señor, lo primero que le dice a la gente es, ustedes me dan miedo. Ustedes me dan miedo. Empieza a darte una charla del peligro que representamos nosotros allí adentro en esos parques protegidos. Y lo dice con una convicción y un dolor que tú ves. Oye, este tipo, le duele este asunto aquí. Yo recuerdo la última vez que fui. Él da su charla, ¿no? Y le dice a la gente, cero plástico, cero bebida. Pero dura como media hora ahí, hablándole a la gente de forma amenazante. Que cualquiera se puede ofender y se puede parar e irse, ¿ah? Y él lo ha dicho. Que se ofenda, se puede parar e irse. Mejor. Uno menos. De esa forma. Yo recuerdo la última vez que fui. Cuando bajamos. Hay unos franceses que llegan, ¿no? Y los guías traen una funda negra y empiezan a sacar comida para que los franceses suban antes de, coman antes de subir. Y las comidas venían en fond. Y viene pasando el señor por ahí. Y ve, y ve los fond. Y delante de los franceses agarra al guía y le dice, ¿y eso, fond? Y yo no he hablado con ustedes. ¿Cómo ustedes traen comida en el sofón? Y el guía. Los franceses no paran que no entiendan español y siguen comiendo. Y el guía nervioso, porque le tienen un respeto a ese señor. Y el guía nervioso dice, no, no, la compramos de fulano. Dice el señor. Pero ese fulano, él no sabe lo que yo le he dicho. Que él no puede mandar nada que sea en plástico aquí. Yo le he dicho a ellos que tienen que invertir en los envases estos que son de cartón. De papel, de cartón. ¿Verdad? Sí, papel, cartón. Le dice, mira, le dice, vamos a hacer una cosa. Cuando ellos terminan de comer, agárralo así. Mete todo eso en la funda otra vez. Y llévaselo allá a él. Y dile que la próxima vez vamos a tener problemas. Mija, coño, este tipo le duele este parque aquí, ¿eh? Señores, la duna de Baní tienen que protegerla. Hay que ver quién está encargado de ese parque, de esa área protegida allí. Porque ya van varias. Señores, esto porque explotó ahora, pero varios años con ese asunto. Sí, sí, sí. Con esa extracción de arena. Porque es arena que le están sacando a las dunas de Baní. O sea, es la duna de Baní que se están robando. Sí, pero Maragallo, espera, óyeme. ¿Cómo tú le dices a la ciudadanía? O sea, es una pregunta retórica. Que le duela y que protejan a las dunas cuando las autoridades, las que están supuestas a escuchar las denuncias, son cómplices de la situación. Porque mira cómo estoicamente el flamante ministro de Medio Ambiente miente en una rueda de prensa nacional cuando habló del tema. O sea, estamos hablando de que no es una denuncia nueva. No es algo que, bueno, pasó ahora y quizás el ministro no está enterado del 100%. No. Es una denuncia consistente de lo que está pasando con las dunas de Baní, que se supone que debe ser un atractivo nacional. Y ser algo que el país debe celosamente protegerlo, principalmente el Estado, el gobierno. Y el ministro de Medio Ambiente, que de Medio Ambiente tiene el título porque es un decreto. Recuerda que él es economista. En lugar de tener técnicos asesores al respecto, por lo menos si le confiaron eso ahí, para asumir la defensa de eso es lo que está prácticamente dejando que se comercialice. Y habría que ver cuál es el interés de él con eso. Pero lo que tenemos en principio, de parte del ministro, es que le dice a la ciudadanía, no, ahí no hay problema, eso está bien, eso es algo en el área que no es protegida, que se está utilizando. Y descaradamente le miente a la sociedad. Y digo que miente porque no es verdad de que si aquí, en la capital, ya prácticamente la ciudadanía que alguna vez ha visto noticia, ha escuchado, ha escuchado, de que se está comercializando áreas protegidas de las dudas de Baní, el ministro no lo sepa. O sea, él lo sabe. Y él decidió decir ahí, en ese escenario, de que no era así, contradecir lo que está sucediendo. Entonces, estamos hablando aquí que debe ser algo de más arriba. Y el presidente de la República, que lo puso a hablar ahí, que ahora le está llegando la noticia de que él mintió debidamente, si lo hizo ahí, atento a él, atento a sus cojones, en medio de la semanal, es porque esa misma información le pasa al presidente. No, no, pero que el presidente lo corroboró ahí mismo. Él dijo, sí, eso está en áreas protegidas. El presidente mintió. Él dijo, el presidente dijo, después que el ministro dijo, está en áreas protegidas, el presidente dijo, sí, eso está en áreas protegidas, aunque debió pedir permiso, aunque esté en áreas protegidas. Pero él dijo, sí, que está en áreas protegidas. Sí, pero lo que te digo es, esa es la versión. Entonces, ahí tenemos un problema ya de facto. O sea, o el presidente está oscuro y lo están manipulando, o él también está parte de eso. Ese es el gran predicamento. Entonces, lo que hay es que abordar esto con más responsabilidad. Y, óyeme, aquí yo secundo a Nieves, el doctor Nieves. Llega un momento que ya no vale por la buena. O sea, tú tienes que obligatoriamente hacer un llamado a protesta. No, es protestar, Mario. Protestar y quemar goma. Es que tu casa, si tu casa se están metiendo y están robándose el terreno en tu casa, tú tienes que defenderla. Tú no puedes dejar, tú no puedes dejar que tu casa, tú no puedes perder tu casa. Y más cuando las autoridades están diciendo a ti que no, que eso está bien. Que no, que eso está bien. Entonces tú dices, pero ven acá, tú eres el que está llamado a parar esta maldita vaina y te está liando con ello. No, men, eso a mí me parece algo, no solamente absurdo, yo diría que hasta inédito. Porque un presidente que da una rueda de prensa, pone un ministro del medio ambiente a que mienta y corrobora lo que dice, pues yo creo que ya estamos en las últimas. Señores, especies endémicas de árboles y únicas de las dunas, como el aceitún, como la saona, como esta que se llama, espérate, me voy a ver el nombre, guano barrigón, están siendo taladas. Las motosierras de esos criminales están dándose gusto, están dándose vida ahí. Y este gobierno los apoya, los apoya. Diga usted qué opina, qué información nos puede dar ahí en la cajita de comentarios. Recuerde que esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbase, por supuesto, y dele a me gusta para que sigamos creciendo.